En la isla elefantina del río Nilo, arqueólogos descubrieron papiros antiguos con escritos arameos que tenían el nombre de una mujer llamada Saría. A pesar de que la Saría del papiro no es la madre de Nefi, este descubrimiento inesperado es significativo para el libro de Mormón de diferentes maneras, una de las cuales siendo que ha comprobado que el nombre de Saría, que antes se creía ser un nombre masculino en los tiempos de Nefi, era de hecho un nombre de mujer. Esta es otra evidencia lingüística del libro de Mormón y ahora sabes por qué.